Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. En este video haremos un paralelo en la forma como reaccionó la comunidad de Pensilvania, Estados Unidos, frente a un accidente que ocurrió el pasado 11 de junio de 2023, con dos casos ocurridos en Colombia este mismo año. Primero el movimiento de masa en Rosas, Cauca, que llevó a construir una vía provisional entre enero y marzo de 2023. Finalmente, el colapso del puente El Alambrado sobre el río La Vieja, en la carretera que comunica Cartago con Pereira. El accidente El pasado 11 de junio de 2023, un grave accidente se presentó bajo el puente que comunica con la avenida Cotman, en la ruta de Pensilvania 73 o PA-73. Este accidente le costó la vida al conductor de un camión cisterna, que transportaba 7.500 galones de gasolina, equivalentes a llenar un tanque de automóvil 400 veces, cuando perdió el control en la curva conectante, al girar a la izquierda a una velocidad mayor a la requerida. La I-95 La autopista Interestatal 95 o I-95 comunica la costa este de Estados Unidos, desde el sur de la Florida hasta el norte, en la frontera con Canadá, con una extensión de 3.096 kilómetros. El equivalente en Colombia sería la Ruta del Sol, que comprende parte de la Troncal del Magdalena, o Ruta Nacional 45, desviando desde Puerto Salgar hacia la Cordillera Oriental, con una extensión de 1.071 kilómetros, y dividida en tres sectores o concesiones diferentes. Tiene una controvertida historia de corrupción y conflictos con las comunidades vecinas. La solución en Estados Unidos Este tramo de puente se asemeja al que ya está construido en Bogotá por parte del Grupo 5 de la Troncal Avenida 68, y se asemeja fundamentalmente en el ancho del puente. Mientras que en Estados Unidos, una autopista debe contar con dos carriles libres a cada lado, en Colombia se usa el puente en todo el ancho. Así las cosas, mientras el puente colapsado en Estados Unidos tiene 5 carriles por sentido y 45 metros de ancho, en Bogotá, el puente sobre la calle 26 tenía 40 metros y 6 carriles por sentido, con un espacio cercano de 2 metros entre los dos puentes. Mientras en Bogotá se tomaron 12 meses para reconstruir todo el puente en una extensión de 300 metros, para Estados Unidos el tramo a reconstruir es de unos 30 metros de ancho por 45 de largo y una altura aproximada de 5.6 metros. Primero decidieron de manera provisional rellenar el espacio de la trinchera en la conectante con un material reciclado de vidrio, que ofrece una dureza equivalente a la grava, pero es 85% más liviano. Deberán rellenar un volumen de 7.600 metros cúbicos, con 2.000 toneladas de grava hecha con vidrio reciclado, unas piedras de 2.5 centímetros aproximadamente. Luego de remover la estructura colapsada y acondicionar el suelo, iniciaron la construcción de la solución temporal el 16 de junio de 2023. Instalaron una cámara web para que todo el mundo pudiera revisar el progreso de la reconstrucción, que esperan dejar lista en el tramo provisional a más tardar este sábado 24 de junio de 2023. Posterior a ello, continuarán los tramos definitivos en cada extremo de la I-95, mediante los sistemas tradicionales de viga, tablero fundido en concreto y carpeta asfáltica, que tomará varios meses hacerlo, para finalmente desviar el tráfico a los segmentos definitivos y aplicar el mismo procedimiento en la solución temporal. La situación en Rosas, Cauca. A comienzos de enero de 2023, se presentó un evento natural en el sur del país, que bloqueó el tránsito por la vía Panamericana, ocasionando el desplazamiento forzado de muchas familias que vivían en el área, y activando mecanismos de reacción frente a emergencias. En este canal estuvimos muy pendientes de reportar los avances de la variante provisional, que comprende un tramo definitivo, un puente provisional de 40 metros y uno definitivo de 125 metros. La variante provisional fue completada en menos de dos meses, en unas condiciones muy difíciles, por encontrarse en un sitio apartado de grandes ciudades, en medio de una quebrada que generaba avalanchas frecuentes por el deslizamiento de la montaña, además de un invierno muy intenso. Requerimos información detallada al INVIAS, a inicios de marzo, con reportes de interventoría, y luego de tres derechos de petición, ya con copia a la Contraloría y a la Procuraduría. Recibimos en mayo dos reportes, muy básicos, con detalle de avance correspondiente a febrero de 2023. Concluimos con ello que no tenían informes, y las evasivas buscaban ganar tiempo para presentar algo muy escueto. La construcción de la vía definitiva avanza muy lento, y el contrato se suponía que iba a durar seis meses, mediante urgencia manifiesta. Cuando solicité avance de obra y por qué no reportaban de manera oficial la información en la página web del INVIAS, me invitaron a visitar el punto de información de la obra, algo totalmente absurdo, cuando se trata de una solución que tiene impacto en muchas comunidades en el sur del país. Situación del puente Alambrado sobre el río La Vieja. El pasado 12 de abril de 2023, el puente El Alambrado, ubicado entre Cartago y Pereira, colapsó con un saldo trágico de dos muertos y 15 personas heridas. El puente sobre el río La Vieja, puente El Alambrado, se encuentra localizado en la ruta 4002 de la vía La Paila-Calarcá. La estructura fue construida en 1968 por HB Estructuras Metálicas, a cargo del Ministerio de Obras Públicas. En el año 2005, estando a cargo del INVIAS, fue entregado a la concesión autopistas del café. El pasado 12 de mayo de 2023, la ANE informó, comillas, se definió como solución definitiva la instalación de un nuevo puente de estructura metálica de 102 metros de longitud, con dos arcos paralelos laterales de 17 metros de altura, cuyas piezas se encuentran en alistamiento en Girardota y serán trasladadas por cerca de 35 tractomulas cuando el lugar esté acondicionado para su instalación. Se estima que el nuevo puente sea puesto en funcionamiento entre los meses de octubre y noviembre de este año, según el cronograma establecido por el concesionario. Cierro comillas. Sobre las causas del siniestro, la ANE dijo, comillas, en cuanto a la identificación de las causas, continúan las indagaciones y preparación de informes por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, contratada por la ANE, así como varios expertos independientes, nacionales e internacionales, contratados por el concesionario para esclarecer los hechos y determinar en detalle las circunstancias que llevaron a que esta situación se presentara. Cierro comillas. Adecuación puente férreo para paso peatonal. El pasado 5 de junio de 2023, la ANE dijo, comillas, adecuación del puente férreo para uso peatonal y la reconstrucción del puente El Alambrado sobre el río La Vieja. La intervención para garantizar la seguridad de los peatones está hecha en lámina de acero antideslizante, con 57 metros de longitud y 1.44 metros de ancho, y pasamanos a cada lado. El proyecto ejecutado por la concesión Autopistas del Café, a solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, será para el beneficio de cerca de 1.000 habitantes de las comunidades aledañas. Cierro comillas. Sobre los avances para la construcción del puente El Alambrado. Dijo en ese mismo comunicado la ANI, comillas, paralelo a la obra de adecuación del puente peatonal, también avanza la obra de reconstrucción del puente El Alambrado, inicialmente con acciones para el desmonte de la estructura antigua y el alistamiento de los materiales de la nueva estructura, según el cronograma establecido. A la fecha, el desmonte del puente se encuentra en un 81.2% y ya han llegado al eje cafetero seis de los 35 tractocamiones que transportarán las piezas de la estructura del nuevo puente. Cierro comillas. Emprendimiento privado Puente Flotante. Cerca de un mes, le tomó a un operador privado la construcción de un puente flotante sobre el río La Vieja, que ya presta servicio de comunicación vehicular, muy cerca donde buscan terminar de desmontar el puente colapsado. Según la empresa privada, gestionó los permisos y afirmó que operará mientras se construye el nuevo puente. Esta empresa fue contactada por el alcalde de la Tevaira Quindío, Vicente Jung, quien manifestó que la gente está contenta con el puente. El costo del servicio varía entre 30 y 60 mil pesos, dependiendo del tamaño del vehículo. Teniendo en cuenta que el puente caído no ha sido removido en su totalidad, lo más probable es que este ingenioso emprendimiento continúe operando lo que queda de este semestre como mínimo. Una prudente estimación contempla el paso de 100 a 200 vehículos diarios que pueden generar a este emprendimiento ingresos superiores a los mil millones de pesos en medio año. Nota de cierre. Muy bien, eso es todo. Para conclusiones, comentarios, preguntas, quejas o reclamos, eso sí, no hacia mí, pues estoy reportando información. Los invito a comentar abajo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.